Moradores de Torrijos Cárter en El Mirador denuncian que se ven obligados a recoger agua de la lluvia para hacer sus quehaceres por la falta del vital líquido en la zona, poniendo en riesgo su salud. Piden a las autoridades resolver el problema. Lo que tenemos que hacer nosotros los moradores de Torrijos Cárter en El Mirador para poder tener agua y poder solventar nuestras necesidades. Tenemos que aprovechar el agua lluvia que cae del cielo, gracias a Dios, que está lloviendo, porque tengo todos los tanques vacíos, lo pueden observar aquí, miren. Tanques vacíos, tanques vacíos, tanques vacíos por todos lados, tanques vacíos, tanques vacíos. Y nadie da respuesta de nada. Aquí nosotros somos los hijos desolvidados de este país. Aquí uno reclama y lo más, lo que más encono da, lo que más molestia da, es que yo como ciudadano tengo mis recibos al día, de luz, agua, todo al día. Esto sí da tristeza. ¿Cómo piensan los políticos tener un país própero con esta clase de carencias vitales como es el agua? Un seguidor denuncia el daño de una tubería ubicada frente al super extra de Ojo de Algua al otro extremo del puente peatonal. Lleva más de un mes desperdiciando agua. Bien, y residentes del distrito de Alange, en la provincia de Chiriquí, denuncian la suspensión de agua potable desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, lo cual les impide realizar sus actividades del hogar. Piden a Lidán pronta solución a este problema. Recuerde que usted también puede hacer su denuncia comunitaria en video a nuestra línea de WhatsApp 69490030 y por supuesto aquí en Next Noticias se las vamos a dar a conocer.